Edgar Suárez Gutiérrez pide a través del juzgado primero laboral de pequeñas causas de Bucaramanga dentro del trámite radicado bajo el número 2018-00-677-00 pide que yo me rectifique porque yo dije lo siguiente que él haga su juntica allá y nos vemos el 27 o sea de octubre a ver cómo le va él es un mentiroso allá le vendió a Claros pregúntele y verá que quiso ser senador el doctor Claros creo que era consejero de estado le dijo Gutiérrez le dijo Edgar Suárez Gutiérrez tengo 15 mil votos estos se los voy a vender en 250 millones y él le vendió los mismos votos a un candidato por allí de Barranca y ahí le pidió que le metí a cambio de encima de los 250 millones que Edgar Gutiérrez pidió por los 15 mil supuestos votos que le metiera la esposa allá en cómo auxiliar del consejo de estado con 15 millones de sueldos escuchen y sacó 1500 votos ya robaron hasta el magistrado eso fue lo que puso ahora dice que va a aspirar a la alcaldía que ahora tiene un programa copiándome a mí porque es creatividad cero que se llama el taburete pero no lo ven sino la mamá los hijos y la mujer no lo ven nadie más eso es lo que yo dije entonces el juez me obliga a que me rectifique que yo no puedo decir eso porque yo no tengo las pruebas correspondientes en la mano ni metí procesos ante la fiscalía para que poder decir eso total de que me rectifico de eso ¡Gracias! Y ya está listo